...proto que ocasionó el despliegue de una bandera de la comunidad LGBTIQ+. ¿Esto en dónde? En donde los altillenses, pues al parecer les duele más todo, todo lo que aparezca en este lugar, en el Cerro del Pueblo. La Cerra del Pueblo, que este sábado se vistió con los colores de la comunidad LGBTIQ+. Además, lo que le digo, ocasionó toda una lluvia de críticas, sin razón, a mi parecer, se supone que Saltillo es una ciudad plural, una ciudad de todos, en la que todos vivimos. Y todos es todos, nada de todas y todos y todes, todos, todos en general, todos compartimos esta ciudad como una sola ciudadanía. Y pues tremendo alboroto fue el que desató la aparición de esta bandera. ¿Quiénes fueron los que reclamaron? Pues sí, usted adivinó bien, la comunidad de Cristo vive. Maru Valencia nos tiene a los pormenores. El Cerro del Pueblo volvió a ser el escenario de la eterna disputa entre la asociación religiosa Cristo vive y los colectivos LGBTQI+. Ahora, por la colocación de una enorme bandera del arcoíris de 180 metros cuadrados que representa a esta comunidad. Recordemos que hace unos meses se desató una polémica por la intervención que modificó la letra O y se leía Cristo vive. Al respecto, el líder religioso Eduardo Pacheco se manifestó en contra de este acto, al que calificó de provocador, y aseguró que los colectivos buscan dividir y transgredir los derechos de las personas cristianas. El día de hoy amanecimos aquí en Saltillo con una acción más de los colectivos homosexuales. Pues que creemos que en realidad lo que buscan es provocar, es realizar actos que motiven la reacción del pueblo cristiano evangélico y de la ciudadanía en general. Ahora instalando un anuncio de su movimiento, de su símbolo que utilizan en el Cerro del Pueblo, exactamente a un costado de la expresión de fe, que se refiere a la condición de Cristo, que está vivo, de Cristo vivo. Invitó a sus seguidores a no caer en lo que llamó provocaciones por parte de los colectivos, y dijo que probablemente colocaron la bandera sin el permiso de quien se ostenta como dueño del Cerro del Pueblo, por lo que espera que sea retirada a la brevedad. Este tipo de acciones lo que buscan es que exista una reacción, y luego ellos, como es costumbre, hacerse víctimas, y luego sacar prebendas, sacar beneficios, enviar un mensaje de que son víctimas, pues lo cual no corresponde a la realidad, realmente son victimarios, son provocadores. En respuesta, el colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo emitió un comunicado a la población saltillense, recordando que el cerro es del pueblo, no de un grupo exclusivo de personas, y que ellos, como miembros de la comunidad, también lo son. Sí, nos apropiamos del cerro, y no porque intrínsecamente no seamos pueblo, personas, individuos en sociedad, sino porque hay algunos que han decidido por nosotres. Se lee en el comunicado, Nosotres, quienes hemos sido les otres mucho tiempo, levantamos una vez más la cabeza y reclamamos con esta bandera el lugar que también es nuestro. Junio es el mes de la visibilización y defensa de los derechos de la comunidad, pues el día 28 se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Maru Valencia. ¡Gracias!